¿Qué es Contra Sangue? Contra Sangue es una película de género, una película donde el amor está presente, donde la violencia está presente y donde Nacho Garacino el director y Germán Valles el guionista y trabajar con compañeros entrañables como Sergio Boris, Daniel Valenzuela, Emilia Tías, Esteban Meloni, nos permitió encontrarnos con distintas generaciones de actores. Es una película de género donde el amor y la violencia, insisto, están presentes y donde un hombre maduro que concibe su vida desde un lugar de una profesión bastante particular como es la de ser policía y es echado de la fuerza y trabaja como guardia de seguridad, se enamora de una mujer mucho más joven y aparece ese vínculo entre el hombre casado con un matrimonio bastante particular también por la pérdida de una hija y aparece esta mujer joven que lo va tomando y es eso fundamentalmente, una película de vínculos. Yo dirijo un festival de cine en las tres fronteras en la provincia de Misiones, el año pasado fue nuestra primera edición y este año iba a ser la segunda pero decidimos pasarla al año que viene y el homenajeado digamos es Leonardo Fabio, para nosotros es el cineasta particular, personal que de alguna manera nos ha representado escapándole a la factoría hollywoodense, es el cineasta con una identidad propia, con historias propias que hablan de nuestra propia idiosincrasia, escapándole al relato al cual estamos acostumbrados y que de alguna manera eso determina lo masivo o lo no masivo. Acá estoy, contento, tengo dos amigos entrañables, José María Alavar y Santos Vega como compañeros de la Escuela de Teatro de la Plata ya por los años 80, así que muy feliz de estar acá, hermoso cine, es una bella ciudad y siempre, es la primera vez, es la primera vez que vengo, pero el cine como hecho colectivo también es fundamental, así que los felicito porque tengan un festival que reúna a las personas y les permita a los ciudadanos y a las ciudadanas entender que el cine es el reflejo de una sociedad también. Gracias por ver el video.